Desmontando mitos de la COVID-19 Mito. No podemos saber si la vacuna contra la COVID-19 es segura si solo lleva unos meses en el mercado. Este mito responde a expectativas imposibles. Se han realizado muchas pruebas estrictas para garantizar la seguridad de las vacunas que han llegado a nuestro país. A los mitos les respondemos con evidencia. Las pruebas de la vacuna siguieron una rigurosa serie de pasos para establecer su seguridad y eficacia. Conoce más información mediante la campaña Más Evidencia, Menos Floro. ¡Gracias!